Me gustan los señales, me gustas tú Me gusta dejar, me gustas tú Me gusta la mañana, me gustas tú Me gusta el viento, me gustas tú Me gusta soñar, me gustas tú Me gusta la mar, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Jesús ¿Qué oración, mi corazón? ¿Qué oración, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú Me gusta correr, me gustas tú Me gusta la lluvia, me gustas tú Me gusta oler, me gustas tú Me gusta el mar, me gustas tú Me gusta la verana, me gustas tú Me gusta la montaña, me gustas tú Me gusta la noche, me gustas tú ¿Qué voy a hacer? Yo no sé ¿Qué voy a hacer? Yo no sé Me gusta la noche, me gustas tú Me gusta la noche, ¿qué voy a hacer? Yo no sé ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!